¡Suscríbete! ¡Suscríbete... ¡Gracias, ¡Va a empezar! Está bien, está bien, está bien. Más adelante uno de los dos. Más adelante uno de los dos. Está abierto, Nacho. Tengo dos, eh. ¡Gracias! 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 ¡No hay nadie acá! ¡Bonto para acá, por dónde lo jugamos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Solo! 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 ¡No! ¡Mueve! ¡Estive acá parado! ¡Vale! ¡Vale! La próxima chica voy yo. 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 Chica voy yo. Lo voy yo. La próxima chica 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 voy yo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cambiamos! ¡Gracias! 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 Ah, está la diezma. ah se hace la asencia y se ha atacado pero bueno, en alguna sede hay hasta las 11 si, a ver si toca si, todo tranquilo si, hasta la guía vamos arteros por favor vamos porfi dejalo jugar, dejalo jugar juego y mañana? y mañana Tincho? Tincho, y mañana? dale, chau, fuera, dale chau, chau mi corriera me voy a arruinar me voy a arruinar mi corriente ¡Gracias! 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 ¡Aca! ¡Sigo, sigo! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ya terminaron! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Date vuelta! ¡Vamos! ¡IVA! ¡Vamos! ¡Vadá! ¡Vadá! ¡kapá! ¡Vadá! ¡Gracias! ¡Faltan! 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 que graban un tropezito aquí. ¡Gracias! Me voy, me voy, me voy Estás en casa Estás en casa ¡Que se ven aquí! ¡Feliz en casa! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Proba, proba, todo el mundo! ¡Vamos! 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 ¡Macho! ¡Macho! ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! 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 Chiquito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sinful! ¡Está en el medio, chiqui! ¡Está en el medio, chiqui! ¡Somos todos abiertos! ¡Dale al chino! ¡Dale al chino! ¡Vienta! ¡Suscríbete! 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 ¡Basta, discusa! ¡Guitala! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Basó! Viva ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, a toda la gente. ¡Vamos! ¡Marco! Dale, dale, dale ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Por favor! ¡Se la saltan, por favor! ¡Está solo, bajo! ¡Está solo! ¡Mira! ¡Miro! ¡Romando, puede pasar acá! ¡Tomatela, Luna! ¡Anda decidido, si basta todo! ¡Ey, no, no puede ser miedo aquí! ¡Bate, vengo a andar! Román, no estás moviéndote, no te estás moviendo Machu, machu Machu, machu 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge!